Bienvenidos un día más al canal de Bedvikingo, mi canal. Hoy estoy aquí en el Valhalla para hacer una receta fascinante y es pizza. Para ello, ya que yo soy un profesional de la carne y no de la pizza, traigo aquí al gran maestro pizzero Luigi. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí hoy con Bedvikingo para hacer pizza y carne. Dos productos, la misma pasión, juego y buena comida. Hoy os vamos a traer una pizza muy especial, que es pizza a la catalán, con una base de pizza que nos va a enseñar Luigi a hacerla. Súper fácil, muy importante. Nosotros la haremos en el horno de piedra, en el horno de leña, pero Luigi nos va a dar las pautas para hacerla en casa, parecida al horno de leña. Así podréis hacer mejor producto, como más me guste. Vamos a hacerla con calçot, salsa romescu y butifarra a la brasa, como buena pizza catalana. Así que a ver qué sale. Perfecto, manos a la masa. Eso, vamos. Vamos a hacer una receta al 60% de hidratación. O sea, que por cada kilo de harina son 600 gramos de agua. En este caso, haremos media doce. 500 gramos de harina, 300 gramos de agua, 12 gramos de sal fina, 3 gramos de la verdura fresca. Vamos a empezar. Toda la harina en un bol. Levadura fresca. Echamos el 60% del agua. Empezamos a amasar. Esa es la parte que más me gusta. Cuando estoy estresado del día del trabajo, me pongo a amasar pizzas en casa. Suavecito, ¿no? Vale, y entonces, aquí, ¿me puedes repetir las cantidades de...? Hemos hecho una media receta. Vale. Son 500 gramos de harina. Bien. 300 gramos de agua. Vale. 12 gramos de sal. Vale. Y 3 gramos de levadura fresca. Perfecto. Por los amigos que tenían levadura seca instantánea, es suficiente recordar que un gramo de levadura seca instantánea es igual a 3 gramos de levadura fresca. Perfecto. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos mezclando toda la harina con la parte del agua y con la levadura. Una vez que la harina ha absorbido el líquido, podemos añadir la sal. Añadimos la sal. Y para ayudarnos, echamos un poquito más de agua. Es súper fácil de amasar. De verdad, más o menos hace falta 10 minutos. Al principio parece una masa muy pegacosa. Pero poco a poco se ve como que va absorbiendo, ¿no? Sí, y con un poco de cariño. Ahora, por los amigos que no están acostumbrados, pueden también hacer una doce más pequeñas. Seguramente todo el mundo se preguntará, ¿cuántas pizzas podemos hacer? Todo depende de cómo gustan las pizzas. Como aquí en España gusta una pizza fina, es crujiente con 200 gramos de masa por bola. Alrededor saldrán 4 o 5 bolas aquí. O sea, esto da como para un kilo de masa aproximadamente. Con un kilo de masa saldrán 8 más o menos. Aquí calculamos que salen 4 seguros. Vale. ¿Y por qué dices cómo gusta la pizza en España? ¿Cómo gusta la pizza en Italia? Bueno, yo que soy napolitano me gusta una pizza más blanda. Aquí buscáis el crunch. En Nápoles buscamos algo suave que se deshaga en la boca. Por eso la pizza napolitana se cocina a temperatura de 430 grados, tiempo de cocción 90 segundos, que es una barbaridad 90 segundos. La pizza es súper suave. Tenemos una explosión de la masa. Mira, ya la masa empieza a tener textura. Yo cuando veo pizzas por Instagram siempre es como en plan el dilema de cómo es la pizza perfecta. O sea, hay gente que le gusta la masa napolitana, que si el borde lleno de burbuja... ¿Cómo es la pizza perfecta? Es como la carne, cada uno tiene su punto. Bueno, no. No, eso sí que no. El bueno de la pizza es que son 4 ingredientes, levadura, sal, harina y agua, pero cada uno tiene su punto. También si basa en Nápoles cada pizzería es única. Cada uno tiene su toque. Vale. Un segundo más, un segundo menos, tiene que cambiar el producto. Vale. Tienes que pensar que nosotros somos acostumbrados a comer este tipo de pizza. Claro. Puede ser que al principio pareciera algo. Cuando yo llegué aquí en España, para mí la pizza era, ostras, es un cracker. Después se le he encontrado el punto. Ahora mi pizza ha sido... es un mix entre la napolitana y la pizza española. Vale. Me está haciendo trabajar muy poco, eh. Yo estoy encantado aquí. Hoy vas a disfrutar como cliente. Genial, genial. Perfecto. Añadimos toda el agua y seguimos amasando. O sea, el agua lo has ido echando poco a poco. Según absorbe, vuelves a echar agua. Porque ¿qué pasa? Cuando tú compras en el supermercado la harina, nunca vas a saber sinceramente qué fuerza tiene. Vale. Entonces es aconsejable empezar. Agua poco a poco, así te das cuenta también cuánto puedes trabajar tú. Porque puede ser que haces una masa súper bonita pero ahora es súper blanda y no la puedes más tocar. Claro. Entonces es mejor empezar poco a poco. Cuando ves que hay el punto justo para ti, allí pagas. Vale. Si por ejemplo estáis cansados de amasar, como ahora yo, el amasado todavía no está compacto. Es suficiente dejarla un 5 o 10 minutos descansando y veréis que va a coger una textura más homogénea. Será más fácil acabar el amasado. Han pasado 10 minutos y ya nuestra masa es más elástica y comparsa. Podréis ver que tiene la necesidad. Vamos a acabar el amasado. Vamos al cumplir. El descanso lo he hecho súper bien. La que la masa informe, ya ha cogido textura, ya podemos pasarla a la mesa. Bueno, pues voy a aportar mi granito de arena a esta pizza catalana y voy a meter una butifarra para que se cocine. Más o menos unos 15 centímetros sobre el fuego, controlando ahí la temperatura. Está a un fuego medio, más o menos. El horno está a 500 grados y estamos listos para estirar la pizza. Vamos a coger un poquito de harina, nuestra masa fermentada, un poquito de harina, espátula, levantamos sin descalcificar y la tiramos en la harina. Empezamos a estirar. Damos una forma rotunda. Empezamos desde el centro hasta afuera. No me preocupáis si la primera vez que lo probáis a hacer no me sale. A mí no me saldría, seguro. Lo importante es que seas buena y que te la puedas comer. Levantamos, quitamos la harina. Empezamos a estirar. A ver, Pablo lo hace. Manos aquí, sin aplazar el cornicón. La otra mano tira, levanta, 90 grados. Aquí tenemos nuestra pizza. Mozzarella, unos 80-90 gramos. Aquí como para nosotros le pondremos un poquito más. Sí, 120, 150, 200. Hasta 200. Bueno, ahora vamos a ponerla en la pala. Levanta. Es que a mí se me da muy mal lo de ponerla en la pala, eh. Tranquilo, te explico un pequeño truco. Levantas un poquito. Sí. Tienes levantado. Esta mano a ti, te tira a ti. Y la pala adelante. Me la acompañamos. Para arreglarla, vamos levantando y estiramos aquí. Vale. Estiramos aquí. Y ya tenemos nuestra pizza. Le partimos a mostrarla mejor. Eso, eso. Le vamos al horno. Aquí tenemos nuestra pizza. Esto está casi ya 650 por ahí. Vamos, adentro. Uno, dos, tres. 50 segundos. Sí. O sea, no llega un minuto. No, no. Y la pizza se hace. Se hace, estamos más de 500 grados aquí. Qué pinta. Qué pinta. Y esa truncita. Y ya tenemos la pizza encocinada. Wow. Ya nuestra pizza napolitana está lista. Qué pasada. Ahora, nos faltará solo ponerle 200 kilos de carne. Tengo aquí, tengo aquí. ¿Cuántos kilos quieres? A ver, tengo aquí calçot cocinado. Y aquí ya lo he cortado, vale. Venga, voy a echar el calçot. Como buena pizza catalana. Me darás un golpecito de calor. Después la pasamos dos segundos más en el horno. Estará lista. Un segundo en el horno. Ya está. Vale. Genial. ¿Qué hacemos? La corto finita, la botifarra? Uy, finita se me rompe. Vale, ahora va el toque final. Salsa romescu, que es con la que en Cataluña te comes el calçot. Esto sí que es una pizza de botifarra, ¿vale? Señores del mundo de la pizza, esto es una pizza de botifarra. Aquí sí que podemos echar un poco menos de queso, ¿no? Un poquito. Para equilibrar bien. Así de vikingo esta pizza. Esta sí, ¿no? Venga. Pues venga. Vale. Vamos, Luis. Un golpecito. Vamos al horno. Ostras, tío. Qué buena, ¿eh? Es una torta de cumpleaños esta. Exacto. Pues mañana es mi cumpleaños. Ah, no. El miércoles. El miércoles. Sí, 18. Yo estoy a dieta, ¿eh? Desde mañana. Exacto. Esta vez vamos a cambiar de formato. Vamos a hacer un calzón abierto. Entonces empezaremos desde fuera adentro. Aplastamos fuera. En este caso no queremos cornichones. Empezamos dentro. Fuera. Dentro. Fuera. Otra vez. Damos la vuelta. Así que hacemos una operación. Es un poquito más gordito el centro para que pueda aguantar toda la comida. Ya tenemos nuestra masa estirada. Ahora necesitamos aceite. Y empezamos a repartirlo hasta el borde. Vale. Una vez que tenemos listo, doblamos delicatamente, sin aplastar aceite. Porque al final, un poquito de parmesano. Y entonces, al tú echarle aceite, lo que va a hacer es que no se pegue. No se peguen. Y tú puedes abrirlo. Levantamos. Damos la vuelta. Arreglamos un poquito. Y vamos a... Aquí comenzamos como a 500 grados. Y todo sube rápido. Mira, mira. Si es que parece un torero. Ahí. ¡Eh! Bueno. La parte divertida de ahora de esto. Sí. Aquí tenemos. Súper croquente. Sí. Abrimos. ¡Guau! Súper blando. ¡Guau! Brutal. No he probado nada así en mi vida. Vale. La rellenamos de... Entraña. Perfecto. Y rúcula. Y un poco más de queso, ¿no? Perfecto. Se le puede. Si tú quieras, yo te la puedo abrir. Vale. Pero entonces, que de horno, con un poquito de queso. Vale. Así tú tendrás el queso fundido. Vale. Para ponerlo con la entraña. ¿Qué te parece? Venga, aquí tengo entrañita. Está riquísimo. La gente se piensa... Al escuchar entrañas, se piensa que es algo... Alguna víscera o algo así. Y no. Cada vaca tiene dos entrañas. No tiene más. No te pases, ¿eh? Bueno, no, no. ¡Uh! ¡Mintón! Y cerramos, ¿no? Cerramos. Uno, dos, tres. Brutalísimo. Ve de vikingo, hace una pizza. Estoy nervioso, ¿eh? Luigi. Tenemos nuestra masa. Sí. Damos una vuelta. La estamos mocando en la harina. Vale. Para darle una forma más tonda. Vale. La cúpula tiene que estar abajo. La parte blanda tiene que estar arriba. Vale. Moviendo desde el centro a hacia afuera. Y nos paramos un poquito, como un medio dedo. Sin miedo. Aplasta. Damos la vuelta. Y repetimos la operación. ¿Qué le estamos haciendo? Simplemente es empujar los gases de la fermentación a los laterales. Vale. Para crear nuestros cornichones. Vale. Borde. O borde. O borde. O borde. La pasamos de la mano a la otra. De la mano a la otra. Si esto no te sale, ¿qué puedes hacer? Sí. La ponemos aquí. Sí. Y hacemos cómo estamos conduciendo un coche. Ah, vale. Venga. La misma gravedad. Cogiendo, dejando el borde, ¿no? Sí. El corne, ¿cómo se llama? El cornichone. El cornichone. ¿Quieres que lo haga, de verdad? Por supuesto. Espérame, mi hijito, que tengo miedo. Valkyria está ahí descojonándose. Venga. A ver, pero dime cómo es el truco. El truco es sencillo. Es igual el truco, da igual que te lo diga o no. A ver, a ver. Vale, diestro. Vale. Ostras, tío. Eh. Próxima pizzería. Hombre. ¿Qué tal? Pizzería. 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 Pizzería Il Bosco. Il Bosco. Además tengo el nombre de Italia. Sí, sí, ya. Ya está. Bueno, vamos a hacer. Yo quiero hacer una base. He puesto mascarpone. Me pasa de trufa. Buah, esto huele. Buah. Huele a trufa. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Yo es que no puedo trabajar así porque empiezo a salivar y me distraigo. Centro. Como siempre, es que para nosotros se pondremos el doble del triple de normal. Exacto. Bien. Me gusta tu forma de pensar. Me voy repartiendo. Me he fijado que las que estamos haciendo y eso son sin tomate. Sí, sí, hoy sin tomate. Pero eso es hoy, ¿no? No es que la pizza sea más napoletana sin tomate ni nada por el estilo. Pongo la mozzarella. Veo poca ahí, eh. Te pongo masa. Se trata de enfadas. Ya. Mejor, ¿no? Bien. Un toque de parmesano. Levanta un poquito. Levanta un poquito. La palaretta delante. Perfecto. Un poquito más. Espera. Venga. Tutti. Bienveniti a la pizzería Bosco. Un golpe seco. Perfecto. Ya lo tienes. Ya no solo soy el rey de las carnes. Soy el capo de la pizza. Ya está, ¿no? Mira qué pizza que te ha salido. ¿Qué te parece? Un 10, tío. Un 10, eh. La he hecho yo solo, ¿eh? Todo. Ya lo he visto, ya. Esto es de una papata de cerdo. Es un guanciale. Guanciale, ¿no? Guanciale. 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 Yemita de huevo. Vale. Perfecto. Perfecto. Ahora me queda otra cosa que comerla. Totalmente. Vamos a ello. Buah. Brutal, ¿no? Brutal todo esto. Vale. Un poquito de parmesano. Bueno, Luigi. Aquí tenemos las pizzas y la calzone Bosco, que es la calzone abierta. Yo me tiro... Esa es la light. La light, esta. La light. Venga. Voy a cortar. Una para ti. Una para mí. Oh, perfecto, amigo mío. Qué rico, eh. Con entraña. Buen provecho, amigo mío. Buen provecho. Está muy bueno. Es que el crujiente de por fuera es espectacular, eh. Jugamos con la textura. No, jugamos. ¿Blandita? La parte de abajo. Crujiente arriba. Y un montón de carne. Muy bien. Pues nada, aquí está nuestro vídeo de pizzas. Luigi, muchas gracias por venir. Estás invitado cada día de la semana. Ah, estaría yo un poco fondón, la verdad. Si os ha gustado este vídeo, déjame un like y no olvides suscribirte para más vídeos como este. Muchas gracias por estar aquí. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!